Te tengo tu veneno, que me quita la vida solo con un beso y me lleva la luz Y me ofrece la roda que todo lo jura, dependencia bendita, invisible cadena que me alta la vida En momentos oscuros, amadita la espada, ya estoy más seguro Se me pone si me besa, rojita en las orejas Pon carita de pena, que ya sabes que hay todo lo que tú quieras Ojos de luna llena, tu mirada es de fuego, mi cuerpo es de cera Tú eres diverso, puma, papel y sentimiento La noche yo, tú la luna, tú la cerveza, yo la espuma Se me pone si me besa, rojita en las orejas Rojita en las orejas, se me ponen si me besa Rojita en las orejas, se me ponen si me besa Lalalalalala, lalalala, lalalala Gracias por ver el video